¡Suscríbete al canal! Siempre me presta buenos libros, o sea, yo sigo, cuando alguien me dice, María, tenés que leer esto y me lo dan así firmemente en la mano, lo leo. Y hice caso y estoy muy contenta, así que carito, muchas gracias. ¿De quién estamos hablando ahora? De una señora escritora, de una señora, que no entiendo por qué no la leí todavía, pero este va a ser el comienzo de nuestra relación, se lo estoy avisando, señora Liliana Bodoc. ¿De quién estamos hablando? Obviamente Liliana Bodoc y de este pequeño libro, que se llama Sucedió en Colores. Esto me lo prestó mi amiga, me dice, ¿nunca leíste a Liliana Bodoc? Y yo venía, la venía viendo en un montón de lados y dije, no, tengo que leerlo, tengo que leerlo, y me prestó este, me dice, es chiquitísimo, lo lees en una tarde, lo cual es verdad, se lee en una tarde, y la verdad que la descubrí, lo disfruté y me encantó, moqué, me reí, pasó de todo y lo disfruté. Vamos a contarte algunas cosas. Primero, algunas cosas que hacen bien las editoriales que me parecen piolas cuando te vamos buscando libros para chicos. Primero, que acá tenemos que dice desde 8 años. Algo importante porque a veces cuando queremos comprar libros para nuestros hijos o queremos regalar, no sabemos y vamos a librerías donde la gente tampoco sabe. Entonces estamos todos diciendo, bueno, pero esta sería una buena historia, ¿cómo es que no? Bueno, me gusta que hayan puesto esto desde 8 años y obviamente como la idea es que los chicos los puedan leer, la letra es súper grande. Acá sucedió en colores, elige una temática que son 5 cuentos de diferentes colores, o sea, todos tienen nombre de color rojo, blanco, amarillo, verde y negro. Y la verdad que te vas llevando por diferentes lugares, situaciones, con historias interesantes, creativas, que a veces tienen un lindo mensaje sin ser ni cursis, ni aburridas, ni conocidas, ni nada. Y la verdad que tiene una poética que yo la disfruté un montón. Te voy a contar un poquito algunas historias que descubrí. En rojo, por ejemplo, ahí está ilustrado y es muy feliz. Acá tenemos, ahí ya espero que no se vaya cortado, acá tenemos a rojo. En rojo tenemos a un diablo que se enamoró y que tiene que hacer un conjuro y que le sale mal y todo lo que pasa con este pobre diablo que está enamorado y una tía que es más mala que el diablo, me encanta que haya una tía más mala del diablo, que lo tiene cagando el pobre diablo y le dice que tiene que hacer y el diablo no le sale nada. Bueno, muy divertido. Después tenemos en blanco, déjenme acordar que... ¡Ah! En blanco me pareció genial. Una historia donde en la familia se cuentan historias. Y el abuelo cuenta justamente el origen de las diferentes lunas. Y hay un oso polar. Me gustó muchísimo, blanco me emocionó mucho. Y acompaña esta historia de esquimales en el medio de la nada, donde solo queda contar historias porque la noche dura seis meses. Me fascinó. El amarillo es una historia de un emperador con una pesadilla. ¿Y qué pasa si te agarra una pesadilla? Y es un twist que me pareció muy bueno el final. Genial. En verde tenemos a dos campesinos que están un poco... Que tenemos una señora muy alarmada y un señor muy tranquilo. Y un tema de unas langostas que se vienen. La verdad que este me encantó, me divirtió muchísimo. Acá tenemos a los dos campesinos. El señor lo amé mucho comiendo aceitunas y escupiéndolas. Muy divertido. Y después tenemos negro, que me pareció dulce por todos lados. Me pareció algo muy visual. Una gran historia con un desollinador que ahí está al final. Bueno, la verdad me encantó. Lo recomiendo tenerlo en cuenta que es a partir de ocho. Pero yo pensaba contarle las historias a los chicos más chicos. Creo que si uno la lee y la cuenta un poquito más sintética puede funcionar. Así que tenerlo en cuenta de seis para adelante. Edición Alfaguara Infantil. Y una genia de todas las genias, Liliana Badoc. Por favor, contame. Porque voy a seguir esto. ¿Qué leo próximamente de Liliana? Contame acá por dónde sigo. Si empiezo por La Sada de los Confines. Si empiezo por El Espejo Africano. Que me lo recomendaron. Recomendaron también. ¿Qué hacemos? Pero bueno. Esto llegó para quedarse. Muchísimas gracias a mi amiga que me conoce mucho y que me lo prestó. Y saben que voy a hacer algo que todos tenemos que hacer y que nos gana buenos puntos de karma. Devolvérselo y darle un gran abrazo. Y tal vez le compre un chocolate porque se lo merece. Bueno. Muchas gracias por estar del otro lado. Si te gustó, compartile, dale like. Suscribite. Hay una playlist entera de todo lo que son Book Kids. Son mis recomendaciones y mis preguntas y cosas que me pasan leyéndole libros a mis hijos. Así que te invito a que pases y las chusmes. Muchas gracias por estar del otro lado. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.